Hola, mi nombre es Lorenzo Reyes Bozo, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile y director del proyecto Ingeniería 2030. Este proyecto es fundamental para nuestros estudiantes de Ingeniería Civiles y es un proyecto consorciado entre la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad de Magallanes. El proyecto viene a fortalecer todas las competencias y habilidades que se desarrollan nuestros estudiantes en temáticas de innovación y emprendimiento de base científico-tecnológica, con una mirada de género. Sin duda es un desafío importante para nuestra Facultad de Ingeniería de modo de contextualizar todo el desarrollo científico y tecnológico y hacer transferencias de conocimiento y resultados de investigación hacia el sector productivo. Este proyecto ha contado con el apoyo de nuestra Vicerrectoría de Investigación y Doctorados y la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Te invitamos a conocer más de este nuevo proyecto de nuestra Universidad Autónoma de Chile y la Universidad de Magallanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!